Principalmente instituciones relativamente recientes que hacen todo a pulmón, plantearon sus necesidades, también la necesidad de que el municipio esté presente en estas instituciones que de alguna manera trabajan integradamente con el municipio para nuestros chicos, para darle la posibilidad de practicar un deporte. Vamos a ir a charlar al barrio con los vecinos para de alguna manera poder hacer que el municipio y el estado municipal esté presente en estas instituciones que necesitan de nuestra ayuda. Bajamos con los clubes y con las instituciones tratando de abordarlo de una manera integral y eso es bueno porque nos permite venir a un encuentro, llevarnos las inquietudes, ofrecer soluciones de manera inmediata como las que ofreció el intendente acá en forma directa y también la entrega de equipamiento deportivo que es necesario ahora que si Dios quiere y entre todos podamos empezar a pensar ya en la posibilidad de que haya actividades deportivas, que otra vez los chicos puedan volver a practicar. Así que bueno, acompañando ese proceso que creo que nos va a encontrar en un mejor cierre de año en esta etapa. Es muy importante estar con el intendente, siempre nos da una mano y bueno, ahora con esta liga que estamos queriendo armar para ver si nos podemos unir un poco más y tratar de ayudar a los clubes que recién están empezando. La verdad que nosotros como clubes que estamos acá nosotros en unión de clubes, de todos los clubes y recibamos el apoyo de ustedes y el respaldo, es algo muy bueno que nosotros también tenemos que poner de parte de nosotros, pero la verdad que es algo muy bueno, es muy lindo. Entregamos material deportivo, pelotas, conos, redes y poder ayudar después en otras cosas más, alambrados, construcción de algún vestuario, distintas obras que van a permitir que el club tenga un funcionamiento mucho mejor.